¡Hola, muy buenas! Estamos en otro vídeo de Cocina con Charly y hoy os he preparado un bizcocho de leche condensada y para eso nos vamos para la cocina. Ya estamos en la cocina y vamos a utilizar 200 gramos de harina de trigo, 100 mililitros de aceite de girasol, 450 gramos de leche condensada, un sobre de levadura de tipo rollo dorneal que son 15 gramos, vamos a utilizar 5 huevos, la ralladura de un limón, una manzana pequeña, 50 gramos de almendras crudas, vamos a utilizar aceite de este vegetal para el molde de bizcocho y nada más, vamos a utilizar un molde de bizcocho que es de 26 centímetros. Vamos a empezar echando los huevos de levón. Hemos echado los huevos, vamos a echar esto y vamos a echar ahora la leche condensada. Bueno, ya lo hemos echado y ahora vamos a mover un poco todo esto hasta que esté todo bien integrado. Una vez que está todo integrado, pues vamos a echarle, le vamos a echar el aceite, lo vamos a mover, vamos a echarle la raspadura del limón, el limón que esté bien lavado. Y volvemos a moverlo todo. Bueno, vamos a echarle las almendras, que las almendras son crudas, ¿eh? Almendras molidas crudas. Y lo movemos todo. Y una vez que ya está todo, también, la almendras ya integrada, pues vamos a echar la harina, que la vamos a atamizar. Y le vamos a echar aquí el bol. Vamos a echarle también el sol de levadura, pues puedo doñar. Y ahora vamos a mezclarlo todo otra vez. A ver que ya lo tenemos todo integrado, hemos cortado la manzana y se la vamos a partir. Le he quitado la piel y la vamos a partir a trocitos pequeños. Muy pequeñitos. Bueno, ya la tenemos partida. La vamos a mover. Ya lo tenemos todo. Y ahora vamos a coger el molde, como he dicho antes, de 26 centímetros. Vamos a coger este de aceite vegetal, que si no tenéis, podéis utilizar mantequilla y harina, ¿vale? O aceite normal y untarlo. Y vamos a echarle un molde para que después salga el mejor del sol. Bueno, pues una vez que ya lo hemos echado, vamos a echarle toda la masa. Y ya tenemos los no precalentados a 180 grados y lo vamos a dejar sobre 40 o 45 minutos, ¿vale? Y una vez que lo pinchemos y esté el bizcocho, ya que no salga mojadito el palito, pues ya está preparado. Bueno, ya hemos sacado el bizcocho del horno. Mira qué pinta tiene. Está buenísimo. Súper espoloso. Y ahora para hacerle un adornito le vamos a echar azúcar glas por encima. La vamos a tamizar y le vamos a echar un poquito de azúcar glas por lo alto. Pues ya está. Mira qué pinta tiene. Está buenísimo. Y vamos a cortar un trocito para que veáis cómo ha quedado por dentro. Súper espoloso. Está buenísimo y muy fácil de hacer. Mira qué pinta tiene. Buenísimo. Para chuparse los dedos. Bueno. Pues esto ha sido mi bizcocho. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, suscríbanse a mi canal y meterse en mi página de Facebook, que es Cocina con Chari. Un besito y hasta otro vídeo.